Amigos, y pues nosotros seguimos aquí, véanos felices, contentas, y yo adornada como siempre, que traigo aquí dos joyas divinas conmigo, dos de las conductoras predilectas de todos ustedes, y es obviamente la querida Abril Caiceros, que nuevamente estamos aquí hoy, instaladas en la estancia de los Tecajetes, donde nos encanta, nos gusta estar por muchas cosas importantes. Número uno, porque comemos riquísimo, dos, porque disfrutamos de esta terraza hermosísima, ¿desde dónde? Ya lo saben, la estancia de los Tecajetes, para los que son jalapeños, y para los que lo conocen, porque viven por los alrededores, pero si no vives en Jalapa, y pasas por aquí, vaya, pues vente, vamos a disfrutarlo, estamos casi en el Zócalo de la ciudad, atraviesa a Vilacamacho, número 90, en esta famosa placita, que es de los Tecajetes, juntos tenemos un parque precioso, ¿verdad? Divino, y bueno, pues lo van a disfrutar. Nosotros estamos ya en el cafecito, en el postrecito, y que bueno, ¿qué les puedo decir? Divino todo, pero tenemos una noticia importantísima, y es por eso que nos reunimos, Nutróloga, dime, Cristi. Así es, hola, ¿qué tal a todos? Cristina Gómez con nosotros, ya nos extrañábamos, ya nos hicimos promesas de nunca más volvemos a separar, y que no sé qué nos encanta, pero miren, cosas bien importantes para el programa. Así es. Cristi. Pues aquí estamos dando una sorpresa, y bueno, ya teníamos ahí una deuda por ahí, ¿verdad? Sí, ya. Con una chica que bueno, la verdad. Una factura pendiente. Laurita hizo un verdadero esfuerzo, en lo que llamamos en aquella ocasión, ya el año pasado fue esto a finales del año pasado, y fue el famoso reto para las mujeres, para entrar en forma, a cambiar tu dinámica de vida, con una alimentación sana, Nutróloga. Sí, así es, balanceada, equilibrada, lo que es una alimentación completa, y bueno, específicamente para cada individuo. Exactamente, porque no nada más es el que me quiero poner a dieta y ya, dejo de comer, o como lo que mi comadre, su Nutróloga le dijo, lo que leí en el internet, que es muy bueno, y le complemento con ahí unas pastillas, y me quedo echada todo el santo día en la casa o en la oficina. No, no, no. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de combinar una buena alimentación con ejercicio, va conjuntamente unida la alimentación con ejercicio, y es lo que Laura hizo. Así es, Laura, que ahorita se las vamos a presentar, y en pantalla están viendo ya el antes, el antes de Laura, ahí véanla, cómo fue que entró con nosotros y cómo venía ella, y ahora cómo la dejó nuestro estilista estrella también, este diseñador de imagen que amamos, adoramos, Edgar Rodríguez, al cual, bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí, porque está lleno de trabajo por este cambio de temporada, ya saben, los calores, las nuevas tendencias, los cortes y todo esto, y bueno, él está afanosamente dedicado a ello, y bueno, les manda saludos a todos, pero vean nada más lo que hizo con Laura, véanla en pantalla cómo estaba, cómo llegó, cómo está ahí con él, haciéndose esta transformación en la que dio inicio, y cómo quedó finalmente. Gracias a los patrocinadores que nos hicieron favor de hacer todo este cambio, todo este proceso, a las uñas también, a la encargada del diseño de uñas, también, que fue una cosa preciosa, y ese diseño espectacular que también le hacen a Laurita en las uñas, fue increíble, se ve hermosa, porque bueno, sí es cierto, Estudio 24 se hizo cargo de toda esta transformación de ella, y la verdad, bueno, el maquillaje también corrió a cuenta de una estilista muy conocida, que le hizo un maquillaje increíble, que bueno, es su hermana, es su hermana, pero qué bárbaro, la dejó increíble, lo van a ver amigos, está bien chula nuestra querida Laura, y bueno, pues vamos a verla, vamos a ver esta transformación, a ver qué les parece. Amigos, y bueno, pues qué les parece, estamos cumpliendo con este compromiso, con esta tarea que nos metimos desde el año pasado, al reto, al famoso reto, donde más de 10 concursantes estuvieron ahí cumpliendo con ello, no todas llegaron, pero Laurita sí llegó, y eso nos hace muy felices, vean ustedes la transformación divina que Laura tiene, la verdad es que fue de verdad, echarle todas las ganas, la actitud es la que cuenta mucho, doctora, y no me vas a dejar mentir. Así es, la verdad sí fue algo muy muy difícil, y bueno, todas las chicas que se fueron quedando en el camino, bueno, también ellas se dieron cuenta, que pues llegar a esta meta no es nada fácil, Laurita la verdad pasó por muchas situaciones, como cualquier otra persona, pero pues llegó a su meta, llegó hasta el final, aguantó, 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 y pues mientras se trasladaba, porque también me acuerdo que ella vive en un lugar, y para trasladarse al estudio, pues sí, se tardaba tantito, ¿no? Y un cambio, un cambio de alimentación. Claro, totalmente, al principio, es poco a poco amigas, no se espante. Es poco a poco. Sí, poco a poco, y pues la verdad los resultados que obtuvo Laurita, la verdad son impresionantes, ella redujo mucho en tallas, y también bajó de peso, pero sí, ella no me va a dejar mentir, bueno, ahorita ya la talla que tenía cuando empezó, y ahorita ya la, ya la dejó atrás. Y bueno, es una chica además joven, que la verdad no importa la edad, eso de que la edad, y que estás joven, y que procúrate más, no es verdad. Yo creo que cualquier, cualquier es el momento, y bueno, Abril, sí es cierto, ejercitar el cuerpo, trae beneficios, pero no nada más para adelgazar, y verte bien, también para qué podría ser. Aparte de que trae beneficios para adelgazar, lo importante es que te aprendes a amar a ti misma. Claro. O sea, es decir, me veo al espejo, y soy bonita, soy hermosa, o te levanta la autoestima, que es lo principal, el verte hermosa, y por consiguiente, tu premio es bajar de peso poco a poco. O sea, ni cuenta te das cuando empiezas a bajar, cuando te miras al espejo, y te empiezas a ver hermosa, y aceptarte como eres, ese es uno de los principales beneficios, que trae el hacer ejercicio. Y uno de los ejemplos, de verdad, más tangibles es, Abril, y bueno, lo voy a, lo voy a mencionar amigos, porque bueno, ella, cuando inicia su vida en el mundo del Zumba, bueno, pesaba, ya ni quiero decir cuánto. Voy a, voy a enseñarle mis fotos, y las vamos a poner. Sí, sí, las vamos a poner, pero en verdad, en verdad, es la constancia y la decisión, sobre todo tener la decisión de hacerlo. Y bueno, gracias, este cambio se debió, gracias a nuestro estilista estrella, ese diseñador de imagen famosísimo, conocido por todo el mundo veracruzano, que es Edgar Rodríguez. Gracias Edgar Rodríguez, por este cambio, este cambio de color. Ustedes vean en pantalla, cómo tenía el cabello, y véanla nada más, cómo quedó divina. Y gracias a los patrocinadores, que nos hicieron llegar las prendas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Está apareciendo en pantalla, todos los agradecimientos a quienes nos deben, las uñas, las uñas que le quedaron espectaculares también, y bueno, fue un trabajo, el trabajo de Estudio 24, está apareciendo en pantalla, que qué bonito trabajan ahí. Y bueno, yo los recomiendo a todos, obviamente, bueno, Edgar se encarga también de nuestros cambios, de esas transformaciones que nos vamos haciendo, y que bueno, procuramos lucir como cuando él nos deja en la sala, ¿verdad? Y creo que no nos va tan mal, pero ahí estamos. Mi niña, muchas felicidades, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, me siento muy contenta, muy agradecida con el programa, con mis dos coaches que tuve, realmente fue un apoyo muy grande hacia mi persona, por parte de la nutrióloga, la alimentación, fue algo al alcance del bolsillo de todos, de verdad, es algo de lo que comemos diariamente, por parte de la maestra, realmente agradezco los regaños, todo cuando me decía, tú puedes, porque sí es cierto, sí se puede, cuesta, pero los cambios de verdad son verdaderos, son reales, y de verdad son bien motivantes. Pero más que nada, date las gracias a ti misma, más que a la nutrióloga, más que a una servidora, date las gracias a ti misma, porque tú lograste eso. Tú lo lograste, claro, claro. Definitivamente. Claro que sí. Amigos, pues bueno, esto es algo de lo que hacemos en Hoy Toca, ahora vamos a lanzar en el siguiente programa, la batalla, la batalla de los hombres, el reto para todos ustedes, caballeros, para todos esos guapos, que ya están guapos, pero que bueno, les sobra por ahí la lonjita, y que quieren bajarla, y que quieren cambiar, sobre todo de ritmo de vida, bueno, pues están todos invitados, en el próximo programa vamos a lanzar la convocatoria, para que todos aquellos que quieren entrar al reto, y llevar un cambio de imagen, bueno, pues lo logren con, abrilcaiseros, con Cristina Gómez, nuestra nutróloga, en su programa Hoy Toca, aparecen en pantalla, todos los espacios, donde nos pueden encontrar, da like, y compartir, gracias, pásenla bonito, Laura, gracias, y muchas felicidades, mi niña, muchas, muchas gracias, amigos, chao, ¡Suscríbete!